Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más de Elite Squad Estamos hoy en un nuevo gameplay, mi gente, tengo que decir que estoy bastante enganchadito al juego Pero tengo que decir que estoy un poco abrumado, ¿por qué? Pues porque es un pay to win como un castillo de grande, ¿vale? Pero un castillo de los gordos, de esto que dices, madre mía, lo entiendo, ¿vale? Lo entiendo perfectamente, es un juego totalmente gratuito para el móvil Tendré que sacar beneficio de ello, porque si no, ¿para qué hacen el juego? Por amor al arte, no compañero, la gente hace las cosas para luego hacer un poco de beneficio de ello Tengo que decir que de momento no se me ha creaseado ninguna vez Mejor dicho, no se me ha creaseado desde el primer día prácticamente casi ninguna vez Así que tengo que decir que todo va bastante igual, ¿verdad? Actualmente estamos en nivel 23, hemos hecho el tema de la campaña en un 39% como estáis viendo por aquí Actualmente no lo veis, pero estamos en un rango de... Estamos en oro 1, ¿vale? Es bastante fácil subir teniendo en cuenta que jugamos contra bots Y pues bueno, si no te interesa con el que estés jugando, pues lo saltas y ya está De momento no he saltado ninguna, ¿vale? Lo malo, que ya me he cansado de seguir con el tema de la ranked Porque fíjate, son muchísimos puntos hasta el siguiente, la verdad Y mirad esto, ¿vale? 365.000 puntos este tío O sea, este tío lleva aquí, no va en coño, desde el primer día El primer día estaba yo como en 2.000 puntos o cosas así, ¿vale? Estaba como en 2.000, 4.000 puntos Y el tío ese ya estaba en 350 y pico mil, digo, en plan, tío, digo, ¿qué cojones? ¿Cómo se gastaba gente y tantísimo dinero en esto, tío? Pero bueno, dice, completa la primera victoria del día Completada, racha de victoria 50 ¿Por qué? Pues porque no perdemos ni uno, mijos Tengo que decir que ahora sí que son bastante más complicadas, ¿vale? Siguen siendo bots Y sé que son bots por el hecho de que... Hostias, el juego se pausa, ¿vale? Y si se pausa es porque el otro no está jugando en ese sentido Vamos a... Fíjate, tenemos bastante dinerito, bastantes monedicas Vamos a ver si podemos mejorar todo Que, de hecho, no sé Estaba antes mirando y no me dejaba mejorar o entrenar Así que me deja Vale, muchos me han preguntado que cómo he conseguido aquí a Char Bliss Que es súper bueno este personaje Pues no lo sé, la verdad Simplemente me lo tiran en un cofre de eso Y la verdad es que súper contento He cambiado bastante la build, como estáis viendo Vale En este caso a Isaac Briggs lo hemos... Lo hemos mejorado un poquito Que eso es súper importante, ¿vale, gente? Si podéis hacer misiones, como en este caso De Isaac Briggs, ¿vale? Y viene un evento para poder subirle de nivel O mejor dicho, de estrella Si podéis subirle de estrella, perfecto ¿Vale? Porque incrementa muchísimo todas sus... Sus bonificaciones El tema de sus habilidades etcétera también ¿Vale? Así que bueno Vamos en este caso con esta build ¿Vale? Tenemos a la montaña Tenemos a un médico Tenemos a este tío que es... Es la hostia O sea, es una máquina este personaje Encima de que... Mira, vamos a ver lo que tiene Para que vosotros lo... Uy, perdón, lo he quitado A ver si podemos ver lo que tienen los personajes Ay, no puedo verlo No, pues no puedo verlo Bueno, pues es un personaje muy bueno ¿Vale? Dice... Pulsa no sé qué Bueno, debole Vamos a despegar Y vamos al lío Vale, jugaré contra uno... Mira, Team Rogue En principio voy contra uno Que se registró justo después que yo Según dice esto ¿Vale? A ver... Él lo ha dado ahí muy rápido No sé qué es lo que tiene exactamente Vamos a... Vale, cohete Vale, él tiene los cohetes Y tiene la fijación Me gusta, ¿vale? Me gusta bastante Vamos a ir a por su nivel 21 Que es este De hecho tiene varios médicos ¿Vale? Le acaban de meter mucho a mi compañero Vamos a ver a quién fija, ¿vale? Vamos a esperar a que metan el fijado Para nosotros contrarrestar, ¿vale? Vale, mira, van a ir a por este ¿Vale? Como estáis viendo Acaban de usar el fijado Y van a ir a por nuestro médico Le metemos nuestro escudo ¿Vale? Repelemos prácticamente Una lucha entera de sus ataques Aún así lo van a matar ¿Vale? Pero creo que está bien Porque nosotros vamos a reventar a casi todos Vamos a pegarle de hecho A este Así le metió un poquito a todo ¿Vale? Como estáis viendo A lo malo es que va a curar Bien, nuestro médico sigue curando al compañero Perfecto Vale, él ya puede usar el cohete Y la fijación Vale, van hacia estos Vamos a curar a nuestro médico Vamos a proteger a nuestro médico Aunque muera el otro Uf, vamos bastante mal De hecho, creo que hemos perdido, gente Uah Pues va a ser la primera partida que perdamos ¿Eh? Y no va en coña Uf Lo ha hecho muy bien este pavo, tío Tenía muy buena build, ¿eh? Nada, nada Estamos, le hemos perdido De hecho, creo que es Bueno, es la segunda partida que perdemos Nah, esto está Está F No sé si tiene mejorado los misiles Que puede ser que sí Pero nada, nada Nos ha reventado Hemos matado solamente a una Así que Una derrota No sé si me quitan puntos Por perder Eh No, de hecho no quitan puntos Así que está perfecto Vale, el tío este Pues oye Tiene una build bastante buena Bastante considerable Ha metido el fijación Y claro Lo que ha hecho ha sido directamente Deletear Podría hacer yo también lo mismo, ¿eh? De hecho, vamos a probar la siguiente A cambiar la build, ¿vale? En lugar de meternos en escudo Vamos a meternos En la fijación, ¿vale? Que es este Y esto Ah, mira, si puedo hacerlo Reduce el blindaje del blanco En un 2% Durante 3 segundos Esto es porque Bueno, tengo una nueva Tengo una nueva cosita O como por subir el nivel Me han dado otra cosita Vale Desconocido Vale Este tiene curación y cohetes Vale Vamos a ver Literalmente Si os habéis dado cuenta No me fijáis ni los personajes que lleva Vale Vamos a meter Al montaña No Este según pongo que es potente 29 Vamos a pegarle a este Así pega un poquito A todo el rango, ¿vale? Y vamos a fijar Para que meta a este, ¿vale? Ahí está Para que todos Para que todos empiecen a disparar a este ¿Vale? A ver si nos podemos cargar de primeras Vale Nos han quitado bastante vida a nosotros Han tirado los cohetes Aún así creo que voy bastante bien de vida Nuestro médico debería curarnos Mismo objetivo Aunque en este caso Vamos a pegar al montaña Para que pegue también al que está alrededor, ¿vale? Ahí, vale Creo que al médico lo cargamos Perfecto Este muere Perfecto Vamos a curar a Vamos a poner este de blanco Ese debería morir antes de curarlo No lo ha hecho Una pena Ah, es que creo que he marcado mal Creo que se ha marcado el que no era, gente Vale Esto al principio ya está hecho Sí, ves Qué diferencia entre uno y otro Vale, simplemente por No sé Tenía mejor build que nosotros Mejor construcción de personajes que nosotros Y ya está Vale Lo que estoy haciendo yo de momento Es maxear los personajes que tengo ¿Vale? Los que veo que van bien Los voy mejorando Los voy, eso Simplemente mejorando y ya está Vale, voy consiguiendo experiencia Y ya está No estoy haciendo de momento ninguna bubila En plan, vale Necesito un médico Necesito tal De momento no, ¿vale? Creo que la que tengo está guay Porque tengo un médico Un personaje que aguanta Mira, tenemos un personaje que aguanta Que es en montaña Tenemos el médico Y estos, digamos Este es un especialista Va por personajes Por así decirlo Y estos son unos tanques Así que, let's go Vale, a ver si podemos Vale, un más bro Vale Número 14 Vale, va con escudo y cohetes A ver si podemos cargarnos así A alguno tocho Aunque ya habéis visto que el tema de los cohetes Tampoco A ver si quitas mucho vida y tal Pero tampoco es que te vaya a salvar la partida Que también puede ser Vale Tiene 5 19 18 Vamos a poner Este Vamos a ir por este Porque este igual mete bastante Buah, mira Se ha metido justo el escudo Vale, se ha metido el escudo Vamos a ir por otro Vamos a tanquear contra el montaña Si no lo cargamos Que este es el tanque del equipo Vale ¿No lo ha metido? Ah, vale, sí Estaban tanqueando contra ese Vale, perfecto Mira que como mete el viejino Joder, macho Vale, ese muere ya Perfecto Metemos contra este Tiene ya el escudo Le ha metido a uno que no era O sea, le ha metido al que no era Le podría haber metido a ese Pero digo Seguramente le mete el escudo a ese Y digo Pues nada, me hace falta Vale, este morirá Perfecto Nos ha hecho bastante daño De hecho, damos bastante Bastante tocado Pero nada Solamente queda una Así que GG Mira como ataca El Sandbridge Este que no sé como se llama Tío Pero todo, gente Voy a jugar en directo La campaña de Splinter Cell ¿Vale? Veremos tanto Bueno, veremos la historia ¿Vale? La historia de Splinter Cell Desde el principio 360 puntos Vale Veremos la historia desde el principio Y bueno Pues iremos jugando ¿Vale? Iremos jugando al No me acuerdo como se llama Creo que es el quinto Y el último ¿Vale? Vamos a jugar al último Y al penúltimo En orden ¿Vale? Penúltimo primero Y luego el último No quiero jugar a los anteriores Porque no me gustan Los gráficos que tiene Así tan antiguillos La verdad Vale Nos quedamos en oro uno Y pasamos a las campañas Tenemos ahí todavía Pero una cosita Antes quería hacer algo Y era el tema del evento El tema de los eventos Es súper importante ¿Vale? Por eso quería hacer este ¿Vale? El aliados incursión O incursión de aliados Porque termina en 13 horas Y dice Gana fichas de incursión Para la tienda de incursión Pero yo no sé ¿Dónde está esa tienda de incursión? La verdad ¿Dónde está esa tienda de incursión? A ver ORB Depot Vale Esto no es Creo que no he entrado nunca aquí Al proveedor A ver Ah Mira Ya entiendo Vale Mira A ver Si lo vamos consiguiendo En los eventos Esto de aquí Pues es súper importante Vale Aquí conseguimos El tema de con oro Todo lo que nos dé la gana De hecho tenemos energía Bastante bien No quiero monedas Incursión Amigo Mira Puedo conseguir a personajes Es súper importante Ah Pero es inteligencia ¿Cuánto dan? ¿Cuánto da inteligencia? ¿Lo da todo entero? No lo sé Ah No da 5 Da 5 Como veis Vale 5 de 60 Uf A ver Está bien Porque así por lo menos Lo vas desbloqueando ¿Sabes? Llaves de orbe Llaves de orbe 750 Y a ver ¿Esto qué es? Prestigio Ah Mira Llevo 33 Mira Inteligencia dock Inteligencia de Shashan Fisher Llevo 0 Wow Pues esto cuesta que te cagas Vale Esto es Vale Perfecto Vale Pues sí Lo he dicho La importancia de los eventos Vamos a hacerlo Vamos a ver si podemos Guau Consigir el mayor número de porcentaje De todo esto Vale Fletiríamos el 16% solo ¿Cuántos he hecho? Apenas 3 ¿Por qué? Porque no se ve que era esto Y digo Bah Digo no sé que es esto Tampoco Bueno he hecho 2 de hecho Digo Voy a hacer 2 A ver que es lo que es Y como no pique me dieran algo Pues no hice nada Como veis No son todos los personajes Que piden ¿Sabéis? Mira Por ejemplo Por eso no lo he hecho Tenemos Tienes Alineación Héroes Sereno Solamente tengo a este Que vamos a tener que mejorar la tope Vale 10.000 me gasto en este Perfecto No pasa nada No pasa nada compañeros Son mis soldados Hay que entrenar Vale Este está al nivel 7 A ver si podemos mejorar la tope Vale Mejora un poquito Vale Está al nivel 10 Tenemos que jugar bastante con este Con este mijito Vale Faltarían ¿Estos qué son? Víctora automática Ah pues mira Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer una víctora automática Si vamos a hacer víctora automática Vamos a hacer de hecho 10 victorias automáticas Perfecto O al menos que nos quedamos sin energía No pasa nada Mira Nos han dado un montonazo de eso Vale Que para eso sirve el tema de las victorias automáticas Para no perder tiempo y hacer un montón Mira Ya puedo mejorar la tope Ahí está Mejoramos Y lo he dicho Para ahora súper fluido No tiene nada que ver A cómo iba antes Vale Mira De hecho podemos mejorarlo Perfecto ¿Qué nivel está? Nivel 10 Vamos a poder subirlo hasta Vale Nivel 12 de momento Bastante bien Bastante bien Vamos a ver qué más nos falta de aquí Es esto ¿Esto qué es? Esto Vale Aquí nos dan 4 Aquí 6 Vamos a ir a este Vamos a ir a este Sí que nos da mucho más Vamos a ver Víctora automática Vamos a poder hacer hasta 3 Porque nos consume Como veis energía Nos consume mucho más energía O eso creo Pero bueno Nos evitamos ahí perder tiempo tontamente ¿Sabes? Además mira Nos da que ese recurso Experiencia muy poca Sí que es cierto Pero algo es algo Está bastante bien Equipamos Y no tenemos más Aquí faltan las botellas Pues ya para eso no nos llega Podemos seguir subiendo el nivel ¿Verdad? Nivel 13 Vale Ahora sí que creo que estamos más igualados ¿Vale? Vale Aún así vamos perdiendo Pero creo que ganaremos Nos faltan personajes para este estilo No pasa nada Vamos a ver qué podemos hacer aún así ¿Vale? Vale Tenemos el escudo y los cohetes Cargaste away ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Hola! ¡Qué chulo! O sea What the fuck Es el mapa de avión presidencial ¡Qué chulo! Vale Son dos oleadas Como estamos viendo Aquí arriba a la izquierda Nivel 14 Nivel 14 Vamos a pegarle un cerrazo a este Y ahora en cuanto veamos Que nos fija alguien Vale Vale Este va a atacar Aquí atrás Perfecto Vale Va a atacar Le meto vida al montaña Me han dicho Le meto el escudo al montaña Para que no pierda nada de vida Perfecto Primera oleada Bastante bien Apenas hemos perdido vida Está perfecto Y eso que nos supera Un poquitín En el tema de puntos de rango Vale Este ha empezado a curar Súper rápido Vale Venga coheticos Vale Vamos a tenerlo justo aquí En este lado Para que alcance A los máximos posibles ¡Wow! Es muy bueno Deberíamos cargarnos a ese Vale Nos han cargado uno De los nuestros Eso es una castaña Pero bueno Mira Aquí el amigo Isaac Va a atacar a este A ver cuánta vida le quita No lo he visto A ver ¡Wow! No lo he visto No he visto cuánto le ha quitado Vamos a ver si le atacan a alguien Estoy esperando a que ataquen a alguien Así fijamente ¿Vale? Vamos a pegarle a este ¿Vale? Por si van a encontrar a este Que ahora mismo no veo así Nadie más Vale En principio es nuestra esta partida Vale Bien Vamos Lo dicho No vamos a poder conseguir Esas tres estrellas O esos tres Sí Esas tres medallitas ¿Vale? Porque hemos perdido a un compañero Ah sí ¿Por qué? Nos han dado tres Ah claro No Si no hemos perdido a nadie Eremos cuatro ¡Wow! Y yo te he confundido ¿Sabes? Vamos muy bien Mira Nos han dado estas chapitas Que si más cositas Para luego el tema de los eventos Y tres de ocho Es que no me va a dar tiempo Mira aquí hay otro jefe Desplegamos Tenemos cinco más Así que Let's go Pero todo Este juego me está encantando ¿Vale? Sí que es cierto que como he dicho al principio Juego tanto por el motivo Que he dicho al principio Meterle muchas horas A este tipo de juegos Es un poco absurdo Por el hecho de que siempre Va a haber mucho más gente Por encima de ti Y no por habilidad O porque lleve más tiempo jugando Sino porque le mete dinero Vale Ya está Me gusta mucho el juego Pero Sé que siempre va a haber gente Por encima nuestra Y la tontería Intentar igualarlos ¿Vale? Porque meten dinero Que sí Que se puede llegar a hacer tal y cual Pero en un peito bueno es complicado Vale Hostia Lo que me mete aquí ¿Sabes? Menos mal Madre mía Mira que están pegando aquí Al pueblo de montaña Vale Primera oleada En principio pasada con éxito Vale Ha dado daño básico ¡Uy! En mi brazo Bueno Ya sabéis por el vídeo de hoy Que me he fastidado el brazo ¿Vale? Por eso tengo aquí El cabestrillo este aquí improvisado ¿Vale? Está aquí un poco Regulero Pero bueno Me lo he quitado porque Como tengo apoyado el brazo En la silla Hostia Montaña tú Nivel 2 Espérate que le lío Lo he dicho Como tengo el brazo apoyado Así en la silla No me duele ¿Vale? Venga montaña Aguanta Aguanta Vale bien Venga un poquito más Aguanta montaña Vamos a quitarnos este del medio Cuanto antes ¿Vale? 5 segundos para este Venga tenemos que matarlo Vale Por suerte lo hemos aturdido ¡Qué bien! Madre mía ¡Qué equipazo tenemos! ¡Por Dios! ¡Por Dios santo bendito! Somos buenísimos Vale Venga Perfecto Lo he dicho No creo que nos pasemos esta misión O esto al 100% ¿Vale? De hecho Uf ¡Qué va que va! Y es que va Mira son 19.600 ese ¡Qué va que va! De hecho Nos hemos pasado este Pese a que nos superaba Y bastante en número ¿Eh? ¿Qué vamos? Por el 20% 22% Uf Está complicado Necesitaremos personajes mucho más tochos Y de momento no los tenemos Está complicado Pero bueno Haremos lo que se pueda Amigos Por eso es tan importante el tema de No superan ni mucho Por eso es tan importante el tema de Voy a hacer una cosita Voy a meterme la cura Vale Dice Restaure estentariamente un 1% de la salud Aliado objetivo ¿Y esto qué hace exactamente? Restaure 2% de la salud Vale Da vida en general Vale Vamos a cambiar ¿Vale? Vamos a poner la curación en este caso Y nada Pues a ver qué tal No sé qué iba diciendo gente Pero bueno Haremos lo que podamos Por eso es tan importante el tema de los eventos Como he dicho ¿Vale? Y de subir sobre todo los personajes de nivel Pasamos todo esto Vale Al menos tenemos ahí Ahí va de primeras Uy el cardenal Difunde tu fe a todos los aliados Curándolos en un 40% del poder de habilidad Y hostia Un curandero bastante tocho Ah no Poder de habilidad No, no, no Curándolos en un 40% del poder Ah sí Que sí, sí Que los cura Hostia Pues está tochísimo tío Wow Ese es muy tocho ¿Eh? Vale Está aquí el jefe ¿Verdad? Sí Vamos a intentar pegarle a este Que con suerte le pega Vale También le pega al jefe un poquito Vale Le pegamos aquí para que Mira Le dé bastante vida Bien Vale Vamos bien Es que mira como cura Vamos a intentar ir a por la zona trasera A por esta pava Hostia Es que tienen varios Tienen muchos curanderos Esto es imposible tío Vale Por suerte solamente es una oleada Vamos a pegarle a este Este en principio debería morir Vale Me ha pegado bastante Aún así Esta que la ganamos me parece Curamos a este un poquito Uf Uf Es que el curandero este No vea como Como Hostia Es como Es que ¿Dónde vas? O sea Digo La ganamos Digo Que va Me ha pegado una paliza Que va ¿Qué? Y topar el curandero ese Dice Mejor el equipamiento No, sí Podemos hacer muchas cosas Mejor ha sido el Isaac Wow Pero es que no podemos hacer nada Contra estos Realmente nada Vamos a intentarlo otra vez más Porque de aquí a que me vuelvo a meter Se va a rellenar de nuevo Y no voy a poder completarlo Así que Podemos probar tranquilamente Vale Vale En vez de la curación Uf Es que la curación ¿Y esto qué hace? Cambia inmediatamente La carga de habilidad del aliado Seleccionado un 10% Cambia ¿Y esto? Elimina toda la carga de habilidad Del enemigo seleccionado Interrumpiendo las habilidades activadas Y silenciando el dudante Este es muy bueno Vamos a usar este No sé cómo funcionará Vale Lo que vamos a intentar hacer con esto Es que Vamos a intentar Inhibir el curandero Vale Porque si al curandero Lo que ahora hacemos es Mutearlo durante 3 segundos Y encima Le Reseteamos su habilidad Para que tenga que empezar de nuevo Su habilidad Está perfecto ¿Sabes? Así el tío no puede curar De hecho vamos a ir primero por él Vale Mira ya va a empezar de nuevo Mira ya va a empezar de nuevo Venga necesitamos que lo haga a tope el tío Vale 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 Ahora sí que le metemos Le reducimos la carga ¿Vale? Vale Lo hemos silenciado Ah pues no le reducimos la carga Yo pensaba que sí Ah pero sí Sí, sí, sí Que sí lo hemos hecho Sí, sí, sí Hay otro puto curandero Tío Venga, venga El curandero fuera Vale Estamos sufriendo bastante Pero creo que vamos bastante bien Mira Acaba de curar Eh Hostia Solamente nos quedan dos ya Buah Uno que va a caer Son muy potentes tío Buah 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 Nada Es imposible Actualmente con esta build y tal Es muy complicado Porque encima nos falta un soldado siempre Vamos en Desventaja tío Una pena eh Vale pues gente Como no puedo hacer nada Buah Es que quiero intentar de nuevo Creo que se puede hacer Pero Y si quito los misiles Si pongo Sí Voy a quitar misiles Vamos a quitar misiles Voy a poner la fijación ¿Vale? Para que literalmente Todos ataquen al mismo Y ese mismo va a ser O al médico Es decir O al sanador este O al O al otro médico Es que el otro médico también cura mucho eh Bueno el otro médico no sé si cura Bueno no sé si es un médico realmente Vale Le metemos justo a este Vale No No es un médico el otro El otro lo que le da es 50% más de El otro personaje gente Ah no está aquí abajo Vale nada Vale bien Fijación Oh que buena Oh que buena Lo han matado de primera tú Vale Vamos a ver que podemos hacer Ah muerto de primera Wow eso ha sido bastante bueno eh Vale a por este No sé exactamente que es lo que hace Pero hay que inhibirlo cuanto antes Que tiene ya el abuelo y se ha cargado a tope Wow este la veo prometedora eh Vale Nos cargamos ahora mismo a este Que es el que más Ahí va Fíjate vale vale Tenemos que matarlo Vale bien perfecto Puf es que nos ha metido algo Espérate que Mira nos ha quedado ahí este Ay 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 Vale tenemos que tarjetear Que está bajo el todo Literalmente es el que más daño hace Y creo que ya nos queda un último O eso creo Bueno nos queda otro más Uah si es que se regenera muy rápido Si vamos ahí Ah pero el de abajo Si si pero 100% Deleteamos primero al sanador Y luego el de especialidad El de abajo Es que hace un ataque Que le quita un tercio de la vida A todos Pero a todos No entiendo Impresionante Vale podemos reventar a este Primeras Vale fuera Es que mira mira como se cura Ya otra vez Wow no me da tiempo No 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 me da tiempo A hacerlo tío No me da tiempo No no esta está perdida Es que se ha curado Súper rápido No entiendo Vamos a por este Porque ese ya debería morir El sanador Vale Vale bien Vale Otra vez me ha reventado Y otra vez Vale Nos queda uno Vamos a hacer el último intento Porque si no se va a hacer Ya muy largo el vídeo Uff Es que claro El tema de no tener a A nuestro personaje estrella Que es el que os he dicho antes Que estaba súper mamadísimo Pues Pero se ha Es que ha regenerado la Digamos la habilidad muy rápido El sanador ¿Habéis visto? Antes ha tardado bastante Y ahora fijaros ¿Sabes? En plan What the fuck No sé por qué No sé por qué ha empezado con tan No sé ¿Sabes? Con eso tan lleno Mira mira Ah es por cada vez que le pegan Vale Vamos a dejar que lo haga Vale Va a curarse un poquito No va a ser nada porque este ataque Creo que el más tocho es el de aquí abajo Este es Walker me parece Y Walker es una maldita locura Vale le pegamos a este Para que no pueda utilizar su habilidad Los tuneamos Vale Están pegando también Ostras me hemos perdido Nada Imposible gente Me retiro Ya está Tenemos que subir mucho más los personajes Y ahora claro O sea me estaba centrando el Walker Pero es que literalmente pegan todos Un porro y medio Vamos a ver cuál es el daño que tienen Ah no me dice el Ah No me dice el daño de los demás Tío me gustaría haber visto el de los demás Tío Una pena mi gente Vamos a quedar por aquí Este video y todo Hemos subido un par de niveles Bueno hemos hecho Creo que han sido Tres partidas Una la hemos ganado en arena Dos la hemos O sea una la hemos perdido Dos la hemos ganado Vale Vamos a ver que nos toca aquí los suministros Que siempre nos dan aquí alguno que otro interesante Vale Eso de momento no No quiero gastar los lingotes Vale Este tampoco tengo Vale Tenemos dos Dos básicas para reclamar Reclamamos Vale Tampoco puede tocar algo muy interesante aquí Vale Pero que no sé Nunca se sabe Vale nada Este es Pochito Ah de hecho no toca nada Perfecto Reclamamos otro más Y vamos A para el siguiente Mijos Eh A ver este Vale Personaje No sé que cojones es Comprar Tenemos para comprar otro más Por 20.000 Vamos a ver si podemos comprar otros Otros cofres A ver cuánto cuestan Creo que son como 200.000 o cosas así Son 20.000 200 casos en este Ah Porque son 10 Amigos Simplemente compras 10 y ya está Nada mi gente Lo despedimos por aquí Un placer Un buen desagracio Nos vemos en el siguiente video Y perdonad que no estéis demasiado fusivo Y con este brazo que no lo mueva mucho Pero no puedo moverlo Adiós Y por supuesto Seguéis apoyándolo en los vídeos Deletesquad Que a mi me molan bastante Y espero que a vosotros también ¡Suscríbete al canal!